Gracias por mantener la sintonía con nosotros, seguimos con nuestro recorrido con los corresponsales sobre las informaciones más importantes del interior del país. Conectamos con Miguel Arroyo desde la provincia de Espaillat. Adelante Miguel, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Residentes en el barrio Cala 12 en el municipio de Moca afirman están indignados porque supuestamente desde Santiago el presidente dejó inaugurada las calles de este barrio. Y están inservibles. Señor presidente, usted habló mentiras. El presidente Danilo Medina dejó inauguradas varias obras del municipio de Moca desde un acto en la provincia de Santiago. Sin embargo, los moradores del barrio Cala 12 desmienten sorprendidos que esa obra esté terminada. Es mucha mentira, aquí no han dado ni siquiera el primer picazo. Esto aquí está intransitable, no sirve la cloaca, no sirve el agua. El presidente de la república y su vocero dijeron que el Cala 12 estaba terminado y fíjense las condiciones como estamos nosotros. Afirma que tienen más de ocho años esperando que reconstruyan sus carreteras y las autoridades no le cumplen. Una falsedad. El Cala 12 no se ha dado el primer picazo y pedimos a las nuevas autoridades que vengan y hagan una auditoría, un levantamiento. Y esperamos que estas nuevas autoridades se compadezcan del Cala 12 y de nosotros mismos como habitantes que somos. Y el grito angustioso de nosotros, los residentes de aquí del Cala 12, para que hagan esta calle por fin. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Miguel Montilla, a la provincia de Duarte. Gracias a arroyos residentes del sector Ugamba, en San Francisco de Macorís, siguen a la espera de que las autoridades den inicio a la construcción del puente sobre el río Jaya, afectado por los huracanes que han pasado recientemente por el país. Necesitamos un puente mejor para nosotros poder, usted me entiende, hacer tránsito. Nada, el gobierno no hizo nada, pues nosotros, ninguno. Y el puente, primera vez el puente, el puente. Ponga un granito de arena cada quien para la construcción de este puente, que es importante para la ciudadanía. Aparte de este puente, varias viviendas han resultado afectadas, por lo que los moradores esperan el cumplimiento de la promesa de las autoridades de reubicarlos en una zona menos vulnerable. Esa es la información que tengo desde esta provincia de Duarte. Ahora paso con mi compañero Sandy Familia, en el Días Pinto. Gracias, buenas tardes. Los motoconchistas que laboran en este municipio de Comendador mostraron su preocupación por la presencia de haitianos conchando, lo cual resulta una amenaza para su economía familiar, su humilde sustento. Porque nosotros somos motoconchos y somos pobres. Y si nosotros no buscamos el salario, no vamos a vivir, porque no tenemos de qué vivir, no tenemos un empleo. Bueno, nosotros no estamos, ya no vienen de su país, que están en las pasajeras aquí, y nos sentimos mismas por eso. No tenemos una autoridad que nos autorice, vamos a los haitianos de aquí, no tenemos nada a nadie. Las situaciones que según ellos dependen de los pasajeros haitianos, y esto, no se quieren montar con los dominicanos, porque los motoristas haitianos cruzan hasta la frontera para transportarlo a su país. Escuchemos. Aquí hay un problema, mi hermano, con los motoconchos haitianos, que los haitianos que vienen de Santo Domingo, para allá, para Haití, ellos mismos se los llevan, porque uno no sabe hablar haitiano, y ellos vienen, lo conquistan y se los llevan. Si los motoconchos son de su lugar, que ya aprovechan, ahí se van más fácil, ¿tú entiendes? Porque a lo mejor los conocen, o son familias de ellos, cosas así. Los motoconchistas apelaron a las autoridades para que presten más atención, no solo a los haitianos que cruzan en motor, hasta el pueblo de Comendador, sino también que se hace común ver vehículos con placa haitiana transitando a cualquier hora del día en esta zona fronteriza. Es toda la información desde la provincia de La Espiña. Ahora pasamos con nuestro compañero Gilberto Mateo, que está en la provincia de San Juan de La Maguana. Adelante, hermano. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Agricultores de la comunidad La Ciénega de Mogollón están demandando de las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que limpie este canal que conduce toda el agua que es utilizada para irrigar sus predios. Porque el INDRE es la supervisora de la Junta de Regantes, entonces nosotros como productores y miembros pagamos el agua, pero esta gente ni siquiera tiene la gentileza de limpiarnos el canal. También tienen que venir a limpiarlo también, porque de aquí se mantiene mucho terreno, mucho terreno que lo riegan por ahí, y de ahí está limpio, porque parece que el agricultor paga para que se le dé buen mantenimiento. Que vengan a limpiarse el canal, que manden un greda y arreglar los caminos vicinares que están toditos dañados en la zona de la Ciénega. Según afirman los productores agropecuarios, constituye una verdadera odisea llevar el agua hasta sus parcelas, ya que el canal está totalmente sucio. También están demandando de la Junta de Regantes que intervenga en este caso como parte de todo este grupo de instituciones que tiene que ver con el agua que se utiliza para el campo. De mi parte es la información que tengo. Ahora paso con mi compañero Joanel Zavala, que se encuentra en San Cristóbal. Buenas tardes. Gracias, y en Pueblo Nuevo, San Cristóbal, reina la angustia por la desaparición de varias personas tras zozobrar en Miches la yola en que viajaban de manera ilegal hacia Puerto Rico. Los parientes de Aneud y Matos de la Rosa y Sabiel Vizcaíno Peguero expresaron su incertidumbre al no tener información del paradero de sus familiares en el naufragio ocurrido cerca del mediodía de este lunes a varias millas náuticas de la playa del Coco del referido litoral. Que ya estamos cansados de que yo no me vendo en todo el día del mismo sueño. De a pie, de a pie, helicóptero, lo que queremos, lo que los hagan a buscar, porque es la vida de nosotros. Yo tengo son tres, 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 tres vainas ahí. Mi tío, mi primo y mi hermano. No sabíamos que él hubiese hecho ese viaje hasta que empezaron a circular las noticias. Porque obvio que no íbamos a permitir eso, porque mi hermano sabe que todo el mundo lo quiere y que somos nosotros de unidos, todo el mundo lo sabe. Si mamá nos quiere comer, está muy desesperada. Sí, necesitamos que por favor, hagan algo en eso. En tanto, que la dirección regional Valdecia de la Defensa Civil en San Cristóbal informó que hasta el momento, la vaguada que se encuentra sobre la isla no representa ningún peligro. Es una onda tropical que está coincidiendo juntamente con una vaguada y está trayendo esas nubes. Hasta ahora no representa ningún peligro. Es todo lo que tengo. Ahora regreso contigo al set de noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, Anel, para ti y para nuestros demás corresponsales. Señores, ya en otro tema, la coalición de abogados defensores del medio ambiente calificaron hoy como tardía, pero a la vez correcta, la decisión del presidente Danilo Medina de ordenar mediante decreto la suspensión del permiso para la construcción del proyecto hotelero LIF-Vayaíbe tras la denuncia de que ocupaba área del Parque Nacional Cotubanamá antes Parque del Este. Osiris Mora con más detalles. Los abogados de la coalición medioambiental señalaron que en la decisión tomada ayer por el Ejecutivo se instruyó la realización de un levantamiento técnico del Parque Nacional Cotubanamá a fin de determinar los límites de cada área protegida, así como el uso que se le puede dar, pero que esto debió hacerse antes. Que cuando el pueblo se une, cuando los ambientalistas se unen en contra de los depredadores no hay presidente que lo detenga, no hay tribunal que lo detenga, porque tienen la verdad. Que ayer por decreto presidencial fue cancelada la licencia ambiental que autorizaba este proyecto al Grupo Globalia. Una demostración fehaciente de que permanentemente se está violando desde el Ministerio la normativa ambiental, nuestras áreas protegidas, nuestros parques nacionales. Con relación al tema, el religioso Rogelio Cruz, quien durante años se ha sumado a la lucha a favor del medioambiente, dijo no confiar en esta decisión del mandatario Medina, ya que en el proyecto de Cotubanamá existen sectores muy poderosos. Porque ese parque es un pulmón ahí que es imposible, es inadmisible lo que hicieron. Además la comisión del principio fue una comisión mal hecha, y todo el mundo lo sabe, precisamente de que eran contubernos, con los poderosos, lo mismo del gobierno está metido ahí. En otro orden, el Instituto de Abogados para la Protección de Medio Ambiente sometió por segunda ocasión en conjunto con comunitarios de la localidad Nibaje, La Vega, una querella contra el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, por haber emitido una autorización ambiental de fecha 17 de julio de este año para extraer agregados en medio de una comunidad donde residen cientos de personas. Osiris Mora, Noticias Telemicro.